Música Esta es nuestra imagen del día En Colombia todos deberíamos llamarnos Carlos Vives Para que las cosas que nos han robado aparezcan O por lo menos queden grabados en videos los responsables de esos hurtos Interesante la labor de la policía y sus acuciosos investigadores Pues el impacto mediático con un tinte de humor relacionado con el hurto de la bicicleta del artista Se tradujo en que se trabajara arduamente en la identificación de los responsables del robo Quienes seguramente muy pronto serán capturados y mostrados como un gran logro Así las cosas, todos deberíamos llamarnos Carlos Vives Para que las investigaciones por lo que se nos pierde o nos roban tengan también el mismo resultado Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Condenan a distrito y a constructoras por deslizamiento de casas en Campo Alegre En total, más de 3.000 viviendas resultaron afectadas Luego de que se modificara el plan de ordenamiento territorial Y se permitiera levantar edificaciones y viviendas en un área con fallas geológicas Departamento Jurídico de la Administración Distrital Dice que no ha sido notificado del fallo Y que pronto responderán al juez mediante apelación Presidente urge a Senado resolver el caso de Pretel y el Procurador Mañana Congreso definirá la situación del magistrado Vendaval arrasa con más de 165 viviendas en Cincelejo Administración Municipal declara calamidad pública Policía desarticula tres bandas criminales en Cartagena Captura 18 de sus integrantes En una rápida reacción, policía identifica a banda que robó bicicleta del cantautor Carlos Vives Cayó el telón de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro El balance para los colombianos bastante satisfactorio Tenemos la información Y al bailadito sensual del atleta Usain Bolt le dan la vuelta al mundo Esto y mucho más como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención condenan al distrito o más bien a distrito y constructoras Por caso de deslizamiento de casas en Campo Alegre En total más de 3 mil viviendas resultaron afectadas Luego que se modificara el POP entre los años 2001 y 2003 Y fue entonces cuando se permitió levantar edificaciones y viviendas En un área de reconocidas fallas geológicas 11 años después de haber sido presentada la demanda de acción de grupo Que buscó resarcir los perjuicios materiales y materiales A los propietarios de inmuebles del barro Campo Alegre Como consecuencia de los terrenos en que se construyeron sus viviendas El juez 11 administrativo del circuito de Barranquilla Condenó solidariamente al distrito de esta ciudad Y a las constructoras que realizaron las obras Urbanizadora Parris y compañía limitada Por urbanizar todos los terrenos de Campo Alegre ACH Ingenieros Constructores Antes Alejandro Char y compañía Por construir Altos del Campo, Ciudad del Sol 1 y 2 y Techos Azules Construcciones Marval Por construir Mirador de Campo Alegre Cadena Fawcet Por construir el conjunto residencial Atardeceres Distrito Especial y Portuario de Barranquilla Solidario con todos ellos Urbe Inversiones Por la construcción de Puertas del Caribe Pizza S.A. Por los terrenos de Puertas del Caribe Metrópolis S.A. Por la construcción de Miraflores Fombi Construcciones Limitada Por la construcción de colinas campestres Etapas 1 y 2 Proyectos Barranquilla Por la construcción de Privilegios Esta sentencia comprende a los afectados Entre la carrera 38 hasta la carrera 42 Y de la calle 83 hasta la calle 96 Yo espero que en menos de 6 meses Tome la determinación de confirmar esta sentencia Yo no veo al tribunal revocando una sentencia tan justa además Que son como 10.000 personas que se benefician de esta sentencia Estoy muy contenta por toda esa gente De verdad, por todos nosotros los de Campo Alegre La demanda instaurada desde el año 2005 contra el distrito Se basó en que en el periodo que el médico Humberto Caiafa Administró en la ciudad Comprendido entre 2001 y 2003 Se modificó el POT Para hacer que los terrenos de Campo Alegre Fueran urbanizables Aún teniendo como antecedentes Un estudio de Ingeominas Que en el año 1997 Bajo la administración del padre Bernardo Hoyos Declaró que Campo Alegre era terreno no apto para la construcción Por tener registros que desde el año 1900 Se presentaban movimientos de tierra También se demandó a la urbanizadora Paris S.A. Por haberlas urbanizado A sabiendas de lo que Ingeominas había dicho en el estudio señalado Según este fallo en primera instancia Un estimado de los prejuicios inmateriales Ronda los 100.000 millones de pesos Y un estimativo de los materiales Sumados a los inmateriales Estaría por la suma de los 300.000 millones de pesos El juez administrativo Berlando Peláez Estableció la responsabilidad individual de los demandados así 15% para el distrito de Barranquilla Equivaldría a 45.000 millones de pesos 25% para la urbanizadora Paris S.A. Equivaldría a 75.000 millones de pesos Y un 60% para las constructoras Que tendrían que pagar 180.000 millones de pesos Pilar Bustamante de las noticias Un compromiso con la verdad Ante la sentencia que condena al distrito Y a las constructoras a indemnizar a los afectados Por los deslizamientos en Campo Alegre El departamento jurídico de la administración distrital Asegura que nadie ganó Y que apelarán dicha sentencia El departamento jurídico de la administración distrital Dice que no han sido notificados De la sentencia condenatoria Que los obligue a indemnizar a los propietarios De Campo Alegre 11 años después de haberse iniciado El proceso en su contra Aseguraron que pronto responderán al fallo del juez Y será mediante apelación Para el alcalde Alex Char Y para la ciudad Es importante Estas personas Hemos venido interviniendo Pagando arrendamiento Comprando inmuebles Y todo esto Vamos a confrontarlos Con la decisión judicial Y ahí tomaremos Las decisiones jurídicas Más asertivas La sentencia condena al distrito Solidariamente Por lo que en caso que las constructoras Se nieguen a pagar Lo hará el distrito En su totalidad Pilar Bustamante de las noticias Un compromiso con la verdad Bien Y el presidente de la república Solicitó al senado Y al consejo de estado Cumplir con su deber Y además pronunciarse Sobre los procesos del magistrado Y el procurador A escasas 24 horas De la sesión del senado En la que se definirá La situación del magistrado Jorge Pretel Procesado por presunta corrupción El presidente de la república Solicitó a los senadores Y al consejo de estado Pronunciarse sobre este caso Y también El del procurador Alejandro Ordóñez El mandatario Le solicitó a los congresistas Asistir a la sesión Votar Y demostrar Que en el país Las instituciones funcionan Tras esas declaraciones Hoy en Barranquilla Varios de los senadores Respondieron Yo por lo menos Voy a decidir Y votar en contra De Pretel Por así decirlo Lo que usted recuerda Es que vamos a votar Primero un informe Que acoge el senado Y de ahí viene entonces Lo que es el levantamiento Del fuego Los senadores Tenemos que revisar Es lo que entregue La comisión Que hizo la evaluación Y sobre eso Tomar nuestra decisión Muy libremente Pero muy viciosamente Mientras que otros Como el senador David Barguil Se abstuvieron de responder Yo soy juez En eso No puedo hablar Cabe recordar Que la decisión Sobre el magistrado Pretel Iba a ser tomada El pasado jueves 18 de agosto Sin embargo Ese día La sesión Se dedicó A evacuar impedimentos Y peticiones De los senadores Para separarse Del proceso En total Se presentaron 30 impedimentos De los cuales Se aprobaron 7 Y en Cincelejo Fue declarada Calamidad pública Luego que un vendaval Destechara viviendas Y derribara árboles La emergencia Afectó 16 barrios Y decenas de casas Según los organismos De socorro En 16 barrios Y en los corregimientos Chocho y la gallera De Cincelejo Los vientos huracanados Derribaron árboles Y afectaron 171 viviendas Que quedaron destechadas Voló un árbol Se cayó Los animales Quedaron atrapados Ahí bajo el árbol Esto fue terrible Angustioso Momentos de angustia Me arrancó todo el techo Gran parte De las parellas En el cuadrante Los afectados También perdieron Algunos electrodomésticos Y otros enseres El televisor El equipo Y todos mis enseres Se me dañaron Se mojaron los colchones Se mojó la nevera Se mojó el televisor Todo se mojó Frente a las grandes afectaciones Y la incapacidad De recursos Para atender A los afectados Por el vendaval La alcaldía De Cincelejo Declaró la calamidad Pública Jorge Romero Montiel Las noticias Un compromiso Con la verdad Y solo por el mes de julio En almacenes Credit, títulos Y electroaz Te obsequiamos Hasta tres cuotas De tu crédito Adquiere todo lo que necesitas Para tu hogar En electrodomésticos Muebles Y artículos de tecnología Crédito directo Hasta 36 meses Sin cuota de manejo Credit, títulos Y electroaz Felicidad Al alcance De tus manos Continuamos Con otros hechos Importantes Aquí en las noticias En desarrollo Operativos Contra el crimen Bien organizado La policía capturó En las últimas horas A 18 hombres Señalados de integrar Tres bandas delincuenciales Esto en la ciudad De Cartagena Dedicadas a la extorsión Hurto Y acciones sicariales La desarticulación De las tres bandas Delincuenciales En Cartagena Permitió capturar A 18 hombres A quienes se les encontraron Varias armas de fuego Municiones Y motocicletas Estos hombres Según las autoridades Hacían parte de los Megaplay Los Xperia Y los Lomeros Dedicados a cometer Toda clase de acciones Delincuenciales En la ciudad Disfrazados de taxistas Vigilantes Y empleados De empresas del estado Entre los capturados Hay varios internos En la cárcel San Sebastián De Ternera Desde donde hacían Llamadas extorsivas Y coordinaban Acciones sicariales JJ Verben Las noticias Un compromiso Con la verdad Y como lo anunciamos En nuestra imagen Del día Con este video De seguridad Investigadores De la policía Le siguen la pista Dos mujeres Y un hombre Entre los 23 y 29 años Que conformarían La banda Que robó la bicicleta Del cantante Carlos Vives Y su acompañante Según la policía Que en desplegó Un fuerte operativo Logró establecer Que los integrantes De esta banda Utilizan prendas deportivas Para tratar de pasar Desapercibidos Camuflándose Entre los ciudadanos Que utilizan Este medio de transporte Y realizan Actividades físicas En el norte En el norte De la capital Estas personas Estarían señaladas De varios hurtos En el norte De Bogotá Sin embargo El caso Que alertó A las autoridades Sería el del cantante Samario La policía Ofreció una recompensa De 10 millones De pesos Y en Villa Olímpica Podrás adquirir La mejor inversión De tu vida Contamos con viviendas Con todo lo que Tu familia necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Con salón social Parroquia católica Y un alto nivel De seguridad Kilómetro 3 Vía Galapa Teléfono 382-3155 Y 314-782-0938 Con el caso De una mujer A quien su marido Le prendió fuego En medio de una discusión Son tres Los casos de agresiones Registrados en este año Hoy la gobernación Convocó a un consejo De seguridad Para analizar Esta situación Bajo pronóstico Reservado Permanece en una Unidad de cuidados Intensivos Ana María Hoyos La mujer A quien en medio De una fuerte discusión Su compañero Sentimental Le prendió fuego Y luego le propinó Una herida Con arma blanca En su rodilla El hecho Ocurrió el día anterior En el municipio De Galapa Por la gravedad De las quemaduras Las últimas 24 horas Han sido cruciales Para la recuperación De esta mujer Según indicaron Los médicos Que la atienden Quemadura En un 40-50% En región De Toras Miembro superior Y cara El paciente Ahora mismo Se encuentra En unidad De cuidado Intensivo Está con líquido Endovenoso Como el caso De Ana María Este año Son tres las mujeres Que han sido atacadas Por sus compañeros Sentimentales Con líquidos Hirvientes O sustancias químicas Similares al ácido Sin embargo Este tipo de violencia No es exclusiva De hombres contra mujeres A principios de este año También en el municipio De Galapa Un hombre denunció Que su esposa Lo quemó Con agua caliente En el rostro Cuello Y Toras Esto en medio De una calorada Discusión de parejas Ante el aumento De esos casos De violencia intrafamiliar En el día de hoy Las autoridades departamentales Realizaron un consejo De seguridad En el municipio De Malambo El fortalecimiento De las comisarías De familia De las casas De justicia De las casas De refugio Ha merecido especial Atención en el día de hoy En el caso De la joven Ana María A esta hora Se lleva a cabo La audiencia Contra el agresor Quien fue entregado Por su padre En momentos En que pretendía Ser linchado Por la comunidad Y compadre Para ti que estás En prepago claro Hay paquetes Todo incluido Para que hables Mensajes Y navegues Pagando menos Y además Tenga chat De whatsapp Twitter Y facebook Ilimitados Con esta buena información Hacemos entonces Una primera pausa Aquí en las noticias Y en breve Volvemos con muchísimo más Recuerden que nuestro compromiso Siempre es con la verdad Sintonicen vivo Y en directo A través de www.lasnoticias.co Nuestro informativo De 6 a 6 y 30 pm De lunes a viernes Y también Puedes sintonizarnos En vivo y en directo A través de nuestras cuentas En facebook Y twitter Somos los primeros En llevarle la información Regional No olvide www.lasnoticias.co La cita Es a las 6 pm Porque usted Necesita estar bien informado Nosotros le informamos bien Estás viendo Las noticias Dele Caribe 30 años de historias ¿Alguien tiene un minuto Para llamar a Orlando? Tranquila Orlando está aquí A Orlando Estados Unidos Desenrédate Con los únicos planes Con minutos ilimitados Dentro y fuera de Colombia Música y películas Ilimitadas Movistar Boca 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 Por tan solo 500 pesos Boca 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 Actívate en planes Con minutos ilimitados Cámbiate ya A Movistar La ñapa de la semana es Te damos 200 megas De internet Para el fin de semana Si recargas 5 mil pesos Entre este lunes Y miércoles ¿Qué esperas? Recarga ya Móviles 4G ETV Este es los nuestros Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Ahora Supergiros Te regala El valor de tu giro Solo tienes que enviar O recibir un giro A través de Supergiros Y convertirte En un feliz ganador Del valor de tu giro Pregunta por esta promoción En los puntos de venta Ganar Supergiros ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Aplica condiciones y restricciones Vigilado y controlado Mintic Los buenos momentos de la vida Son los que se recuerdan Para siempre Funeraria y cementerio universal Prestigio, tradición Y fraternidad Nos hemos convertido En una excelente opción En servicios funerarios En Barranquilla Universal Previsión Ezequial Más que un servicio Un compromiso Afilia de ya 370-73-17 Reestrena tu hogar Yo Sigo la tradición Y experiencia Seguimos siendo Parte de tu hogar Somos Agencia Fule Carrera 53-76-41 Barranquilla Congres Caribe Crece en construcción Y ahora Con nuestro revolucionario producto Tolete Gran formato No necesita revestirse Crece Caribe S.A. Texas Adoquines Ladrillos Accesorios Despachamos A toda la región Caribe Crece Caribe S.A. Calidad insuperable Continuamos con más de nuestro compromiso Con la verdad Este fin de semana Fueron inaugurados Cuatro nuevos parques Que hacen parte De los 46 inscritos En el proyecto De la red de parques De la equidad Y la alegría Liderados Este fin de semana Fueron inaugurados En Santa Marta Cuatro parques Que hacen parte Del proyecto Red de parques De la equidad Y la alegría Dirigido por la administración Del alcalde de Santa Marta Rafael Martínez Esta red de parques Que hoy estamos entregando Es un proyecto Bien concebido Detallado Miniciosamente pensado Para el buen vivir En la inauguración También estuvo presente El exalcalde De esta ciudad El doctor Carlos Caicedo Quien se refirió A este proyecto De embellecimiento De la capital Del Magdalena Este parque No es para el hoy Es el parque Hay que cuidarlo Para el mañana Empezar a pensar Esa ciudad Pensarla de nuevo Porque las ciudades Hay que estarlas Pensando constantemente No vivir solo Aquí y el ahora Sino también Pensarlas para el mañana Leonel Arenas Mafiolas Noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y una importante vía En la zona bananera Fue inaugurada Por la gobernadora Del departamento Para articular La zona rural O más bien Con los centros Urbanos Del Caribe Una extensa región Agrícola y pecuaria De la zona bananera Quedó integrada Al servicio vial Del departamento La vía fue inaugurada Con presencia De la gobernadora Y autoridades Departamentales Hay que resaltar Que la hizo Con recursos propios Esto se llama Gestión Esto se llama Compromiso De un alcalde Con una comunidad Hoy podemos dar Claridad Y plena transparencia De que en zona bananera Los recursos del estado Se respetan La dirigencia Destacó La importancia De la obra Nos falta mucho Por hacer Pero estoy convencido Que el departamento De Magdalena Va por el camino Adecuado Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Y un gran anuncio Hizo el alcalde Del municipio De Soledad Joao Herrera Todo gracias A los inicios En las obras Del alcantarillado Para el bienestar De los moradores De este municipio Hoy arrancaron Las obras Para el nuevo Alcantarillado En barrio De Soledad Hoy podemos decir Que aquí arrancan 2.830 metros De alcantarillado Y el próximo 30 de diciembre Dios mediante Estaremos aquí Inaugurando esta obra Y conectando Este barrio A todo el sistema De alcantarillado De Soledad Por otra parte El alcalde De Soledad Joao Herrera Confirmó Que nuevamente Fueron certificados En saneamiento básico Quiero dar la buena noticia De que hemos sido Recertificados En agua potable En alcantarillado En saneamiento básico Hace un año Que estábamos Descertificados Con eso No se podía Ahora estamos Recertificados Tenemos el apoyo Del gobierno nacional Sin duda Son obras Con las que se busca El mejoramiento De vida En este municipio Del Atlántico Leonel Arena Mafión La noticia Es un compromiso Con la verdad Y hoy La Universidad Simón Bolívar Fue epicentro Del cuarto seminario Urbanismo Internacional En un intercambio De saberes Con especialistas De diferentes ciudades De América Latina Aquí está el informe En el día de hoy La Universidad Simón Bolívar De la ciudad De Barranquilla Fue escenario Del cuarto seminario De urbanismo Internacional Que contó Con la participación De varios expertos De América Latina Sobre este tema Lo importante Es que la universidad Quiere promulgar La idea De que para ser ciudad Para planificarla Tiene que haber Una convocatoria De todos los estamentos Y de todas Las fuerzas públicas Durante el encuentro Los conferencistas Tuvieron la oportunidad De compartir Sus experiencias De urbanismo Y arquitectura De sus países Vine a transmitir Algunas experiencias Que hemos hecho En la ciudad de Rosario Con la recuperación Del río Paraná En el seminario Se resaltó La importancia Del urbanismo Y la arquitectura En la vida contemporánea En los ámbitos Sociales Económicos Culturales Y ambientales Ginix Zopolo Las noticias Un compromiso Con la verdad Más de 72 mil Estudiantes Del departamento Del Atlético Recibirán Alimentación escolar Hoy se dio a conocer Cómo se llevará a cabo Este programa Su vigilancia Y el operador Que estará a cargo En este segundo Semestre del año La Secretaría De Educación Anunció En el día de hoy Que pone en marcha El programa De alimentación Escolar PAE Con una inversión De más de 11 mil Millones de pesos Nosotros estamos hoy Con el acompañamiento De Procuraduría Contraloría Defensoría Del pueblo Y nuestros rectores Supervisores Y rectores de núcleo El nuevo operador Del programa Alimentación escolar En el departamento Del Atlántico Estará a cargo De la firma UTE Alimentación escolar Iniciamos el 29 Del presente mes Se suministra Un complemento Jornada mañana Jornada tarde Que aporta El 20% Del valor calórico Total Asimismo Se señaló Que este programa Estará en constante Vigilancia El comité PAE Tiene que tener Un reunión mínimo Una vez por mes Y con el apoyo De la parte De supervisión Interventoría Y del operador Vamos a estar Permanentemente En contacto De los 95 mil Estudiantes matriculados En el departamento Solo 72 mil Están recibiendo Este beneficio Y con lo que La Secretaría de Educación Espera cubrir El 100% Y en Ixopolo Las noticias Un compromiso Con la verdad Estás viendo Las noticias Dele Caribe 30 años de historias Desenrédate con los planes Full Hogar de Movistar Activa tu plan De 5, 10 o 20 megas Y duplicamos tu velocidad Por dos meses Llama ya al 018-911-009 Y cámbiate a Movistar Tomas un jugo embotellado Por la mañana Un té helado a mediodía Una gaseosa Con la comida Y un par más En la noche Parece algo inofensivo Pero todas estas bebidas azucaradas En un solo día Suman mucha azúcar adicional Que puede provocarte Graves problemas de salud Incluyendo la obesidad Que causa diabetes Enfermedades del corazón Y algunos tipos de cáncer No te hagas daño Tomando bebidas azucaradas Mejor toma agua Leche o aromática Sin azúcar Cuida tu vida Tómalo en serio Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado A valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años de historias Hola muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Los primeros juegos olímpicos Realizados en Sudamérica Terminaron anoche En medio del récord Despedida de los grandes deportistas Y la bienvenida a los nuevos Río 2016 Ha sido para Colombia Particularmente El escenario En donde mejor cosecha Se ha logrado A lo largo de la historia Olímpica Colombia llegó a Río A cumplir una cita más En los Juegos Olímpicos La número 19 A escribir una nueva historia La mejor Y a superar con creces Los resultados obtenidos En ediciones anteriores Y así lo hizo Los de Brasil Han sido sin duda La mejor representación De los nuestros En unas justas olímpicas Con los oros del pesista Oscar Figueroa Y Catherine Ibargo En el salto triple El país empezó a escribir Un nuevo capítulo Maiana Pajón Demostró que es la reina Y que no tiene rival Al convertirse en bicampeona Olímpica del BMX La judoca Yuri Alvear Superó lo hecho Hace cuatro años Y se quedó con la plata Yubergen Martínez Protagonizó la resurrección Del boxeo colombiano Consiguiendo después De 28 años Una medalla olímpica La de plata Con bronce Se quedaron La pugilista Ingrid Valencia En pesas Luis Javier Mosquera Y Carlos Ramírez Confirmó que el BMX Cumplió En Ríos Se ganaron Los ocho metales Que se obtuvieron En 2012 Pero se mejoró En los colores Tres oros Dos platas Y tres bronces Además 22 diplomas olímpicos Y 106 puntos Que a la vista Aseguran Es la mejor actuación De la historia Después de Brasil Y Cuba Colombia es el mejor País de la área Superando a Argentina México y Venezuela En la tabla de medallería Carnaval Samba y Forró Fue la apuesta segura Del éxito Que Río eligió Los brasileños Le cumplieron al mundo Y el reto De hacer los primeros juegos De Sudamérica No fue inferior Tokio 2020 Será la próxima estación El cierre De otro ciclo olímpico Y el listón Será mucho más alto Se necesita más inversión Para que la historia Siga enriqueciéndose Tigo es un costeño más Y sabe que el Junior Es tan grande Como nuestra pasión Por él Pásate a Tigo Nuevo patrocinador oficial De nuestro Junior del alma Destacada la actuación De Carlos Baca En el fútbol italiano Ayer El porteño Anotó tres Es la primera vez Que él lo hace Y el tercer colombiano Que marca En tres oportunidades Muriel También marcó Y el cartagenero Roger Martínez Volvieron las emociones De las ligas europeas Y con ellas Los instintos goleadores De nuestros delanteros El más destacado De este fin de semana Fue el porteño Carlos Arturo Baca Después de tantos rumores Que se iba Que no El goleador brilló En la Serie A Con una tripleta En el triunfo 3x2 del Milan Sobre Torino Baca abrió el marcador Con un certero cabezazo Luego Tras una gran jugada En el área Definió para vencer Al arquero Padelli Mientras que el tercer gol Fue desde los 12 Paso al 62 El colombiano Salió ovacionado Del San Siro Y empezó Con todas las a la ley Su temporada En el equipo rossonero Otro que anotó Fue el delantero Atlanticense Luis Fernando Muriel El Tomastino Marcó un golazo En la victoria La Sampdoria 1x0 Ante el Émpoli Muriel disparó Un potente remate Con la izquierda Que el guardameta No pudo contener Y demostró Que quiere ser importante En la temporada De la SAM En México Dairo Moreno Sigue de amores Con las redes contrarias El colombiano Marcó de penal El gol del empate 1x1 Del Tijuana Frente al Necaza Y en la China El cartagenero Roger Martínez Sigue imparable Esta vez Anotó doblete De su equipo El Jansu En la victoria Sobre Beijing Hola Hola que tal amigos Y bienvenidos Como siempre A la mejor información Del entretenimiento Y la cultura Aquí en las noticias El atleta jamaiquino Usán Bolt Protagonizó Dos episodios sensuales Durante su estadía En Río Uno En una discoteca Donde baila De manera muy sensual Con una morena Y otro En la cama De una brasilera De ojos claros Sus que esas capadas Le dan la vuelta al mundo De esa manera Iniciamos nuestro recorrido Por el mundo Del entretenimiento Adriana Lucía Presenta el video De su más reciente Lanzamiento Pa' fuera los dolores El video narra Su historia Desde la isla De Providencia Un paraíso marino De siete colores En medio del mar Caribe El jamaiquino Usain Bolt No faltó a su cita Con las medallas Olímpicas En Río 2016 Como tampoco Faltó a las discotecas Para celebrar Su triple triple De oro Además de su cumpleaños El atleta Baila con sensualidad Con una chica Que en nada Se parece a su discreta Novia Casi Benet El rayo Demostró que no es solo Un buen corredor Sino que es Un experto bailarín Y cambiando de tema Carlos Vives Sigue prestando una bicicleta Para llevar a Shakira Mientras la policía Ofrece diez millones De recompensa Por la banda de ladrones De bicicleta del Samaria Mientras Carlos Vives Le pide prestado A sus amigos Una bicicleta Para llevar a Shakira Y recorrer Colombia La policía De Bogotá Le sigue la pista A los ladrones Que se llevaron La bicicleta Del cantante Samario Con videos de cámaras De seguridad Fotografías Volantes Y una recompensa De hasta diez millones De pesos El grupo de uniformados Buscan la banda De ladrones Integrada por dos mujeres Y un hombre Entre veintitrés Y veintinueve años Que supuestamente Tienen en su poder La bicicleta De Carlos Vives Ahora Carlos Vives Tendrá que pedir Prestado una bicicleta Para llevar a Shakira Mientras recuperan Su bicicleta Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento Recuerden que la cita Es como siempre De seis y treinta A siete de la noche Aquí En nuestro compromiso Con la verdad Las noticias Día die Otics ¿Qué pasa? Día 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 ¡Gracias!